Al inicio del programa estábamos discutiendo sobre el caso de la ecológica y por supuesto aquí nadie sabe quiénes son los responsables y quiénes están detrás de todo eso. Esta mañana justamente al área se presentaron el supuestamente el representante de medio ambiente en la zona ahí en Santo Domingo, en Santo Domingo Este. Ahí fue con un contingente de militares y demás porque ellos están haciendo un levantamiento. Estoy hablando del señor del magistrado Roberta Rodríguez, que vamos a verlo, aparece en un video que tuvo un match precisamente con los supuestos dueños de esa tierra, que son cerca de 500 metros. El match fue con Ramón Ortega, que es el abogado, que está ahí en representación de la empresa Taller Industrial Urbais. Y por supuesto... 500 metros es una tarea, no es posible. ¿Perdón? 500 metros es una tarea. Y por supuesto que se supone que estos son los dueños de esos terrenos que incluso han mostrado algunos títulos que dicen que es falso. Pero vamos a escuchar lo que dice el magistrado Robert, para que ustedes vean qué es lo que está ocurriendo ahí en esa zona. ...propia, porque habíamos intervenido acá, se le había aconsejado al caballero que no hiciera ningún tipo de enverja, de enverjar esto y lo hizo. Entonces estamos haciendo levantamiento para ver cuál es el... ¿Fue notificado verbalmente o hay alguna evidencia por escrito de esa información? De que fue notificado de no colocar verjas, por ejemplo, justamente... Pero no, no, no. Aquí no había. Ahora ya están. Eso no existía. Hace un mes eso no existía. Ahora están. Pero ellos fueron notificados por escrito, por ustedes, de que no podían colocar verjas. Claro. Correcto. En ese mismo sentido, los comunitarios de la zona se han pronunciado al respecto de que este espacio es del Estado. Ellos ahorita, nosotros hicimos una transmisión en vivo para el Bangú de la mañana, donde ellos expresaron y tenemos aquí documentación que, según ellos, avala que ellos tienen uso y propiedad de este terreno. Bueno, lo que pasa es que ya, como es un proceso que está judicializado, ciertamente, la determinación de los diferentes medios probatorios con relación a la propiedad, con relación al daño ambiental que se ha producido aquí, todo eso se va a conocer ya antes de un mes, porque ya es un proceso que se judicializó. Solamente vemos aquí representación del medio ambiente y del SEMPA. ¿Por qué no está una representación del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste? Obviamente, por su jurisdicción de gobierno local. No, lo que pasa es que esto es una visita que la ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente con la Procuraduría de Medio Ambiente, que no necesariamente tenemos que invitar al Ayuntamiento. El Ayuntamiento, en realidad, no tiene conocimiento que nosotros estamos aquí. Perfecto. Entonces, ¿la intención acá es un levantamiento, simplemente? Estamos haciendo un levantamiento, no solamente aquí, sino en toda la zona, para poder nosotros, pues, identificar los focos de invasión. Es interesante que dice este señor, ellos fueron notificados. Yo no entiendo. Que no pueden levantar una verja ahí, y se le notificó por escrito hace un mes, y entonces, de manera tan confusa, el magistrado Robert aparece, y no toman acciones, y se aparecieron con un grupo de guardias. Yo pensaba que iban a derribar una fuñazola, porque dime, ¿qué sentido tiene entonces la notificación? Bueno, si fueron notificados hace un mes, y se le dijo que no hiciera algo, entonces estábamos en principio frente a la configuración de dos tipos. El primero, la comisión del hecho prohibido, que es la construcción, y segundo, la violación a una advertencia que le hicieron, y una desobediencia a la autoridad. Yo me hubiera aparecido ahí con un bulldozer, y un juez de paz, y tumbó eso. Pero, ellos van a investigar, porque son funcionarios, si fueran políticos de la oposición, estuvieran reflexionando. Así es, y además, porque los que están invadiendo no son los ningunos ninguneados, porque a eso lo sacan a patadas, por buena parte. Y está bien que lo saquen, porque nadie tiene derecho a irrumpir en una... Y bueno, el señor Mota dijo que ahí habían casi 400 metros de malla ciclónica. Estamos hablando de una zapata de 400 metros. Hay que ver la cantidad de acero que hay, casi medio kilómetro. Claro. Y hay que ver cuánto cuesta el rollo de malla ciclónica, y cuánto cuesta la instalación del rollo de malla ciclónica. Y los furgones. Y los contenedores que están ahí apotados como parte de un campamento de construcción, seguramente. Y eso nos cuesta dos centavos. Entonces, ya aparece un nombre, y ese nombre es el abogado Ramón Ortega, que estaba ahí pidiendo que no, que ellos no podían irrumpir, que no podían entrar en eso, que es propiedad privada, y que él estaba en representación de la empresa Taller Industrial Urbaez. Óyeme, Taller Empresa Industrial Urbaez. Pero esa empresa, a la que dice el magistrado Roberts, que ellos, a través de manera escrita, documentada, le dijeron que no podían levantar esa verja. Dime, ¿de qué estamos hablando? O hay complicidad, o cómo nosotros lo podemos calificar. Porque lo que debió efectivamente Federico, como tú lo dices, aparecerse con un bulldozer, y desprender todo eso por la violación que se ha hecho a todo esto. O sea... Lo positivo es que hay claramente una acción delictiva. Y que ahora... ¿Eso tiene algo positivo? Eso no se tiene justificación para abandonarlo, que hay que, de hecho, terminar aplicando la ley. ¡Gracias!